Fierro compadre se la meamos la especial de Juana compadre de este tema Dolor, dolor y amor dice En tus ojos estoy mirando mi sentencia Ya no quiero escuchar la de tus labios Solo que hundan mis pies escuchar con dolor que tu amor y mi amor Hoy se dice adiós No sé por qué dolor y amor siempre se gustan ¿Qué les dirán de mi pasión los que preguntan? No hace falta que nos paguemos con rencores Tú eres libre de marcharte si no quieres No me importa sufrir, puedes ir donde más No me voy a morir Ese grito compadre, ese grito Si a mi lado no estás ¡Oh! 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 El honor y el amor siempre se juntan ¿Quiénes dirás de mi pasión los que preguntan? No hace falta que nos arreglemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me voy a sufrir, puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás ¡Ahí quedó pariente!